¡Lleva! ¡Lleva a los carajos! ¡Lleva a los carajos de Cristo! ¡Lleva a los carajos de Cristo! ¡Y todos juntos! Es el tercer día en que comuneros con machete en mano se concentran en la zona de Toalla Grande, evitando el paso por una propiedad privada ubicada en las faldas del cerro Monte Cristi, Manaví. Aquí duermen y preparan sus alimentos. Protestan por la instalación de un radar militar en la cima, porque sostienen que hay impacto ambiental y social. El agua que consume esta comunidad de aquí, de Toalla Grande, esa agua es ancestralmente, la han utilizado. Como que si nuestro cerro milenario fuera poca cosa, como que si nuestros árboles nativos fueran malezas. Pero hasta la base de Manta llegaron autoridades de la Fuerza Aérea y del Ministerio del Ambiente. Allí informaron que la zona a intervenir engloba 2.25 hectáreas, ocupando solo el 0.17% del territorio del cerro, con una... ...propuesto como tal, tiene un impacto bajo y como tal le corresponde un registro ambiental. El proyecto busca incrementar la capacidad operativa del sistema de vigilancia, alarma y control del espacio aéreo nacional. El comandante Giovanni Spinel explica que esto es parte de la lucha contra el tráfico de drogas, haciendo referencia a las por lo menos cinco narcoavionetas, capturadas este año en el país. Donde va a estar el campamento de vigilancia y control de todas estas aeronaves que de manera ilícita quieren entrar a nuestra provincia de Manaví y a nuestro país. Es el lugar apropiado para que sean los ojos y la vigilancia de la provincia de Manaví y del país en general. Al tratarse de un asunto de seguridad nacional, se mantienen en reserva detalles como costos, plazos y la tecnología del radar que se instalará en el campamento. Se indicó que se contempla un plan de socialización con los habitantes de las comunidades de Monte Cristi, donde aún existe rechazo al proyecto.